Mejor probá el nuevo Cedan Lissage con proteínas hidrolisadas, que relaja y nutre tu pelo, dejándolo más lacio y saludable. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? No, pero podríamos. Nuevo Cedan Lissage, el pelo lacio como vos querés. Internet por cable. Es más rápido y mucho más rápido. Con FASTEL, infórmate ya. 563-0100. ASTEL, aquí está la forma. Está en ti, está en él, en todos. Nos hace vibrar y te hace soñar. Nos hace sentir que podemos llegar. Es tuyo, es mío, es nuestro. Es nuestro juego, es popular. Y nos hace a todos soñar. Es nuestro orgullo de ser dominicano. Dominicano, por eso es el juego. Disfruta la temporada de béisbol invernal. Publica Dominicana, su revista intelectiva, Hablando en la Cadena. Todos los días hablaremos con usted de lo que el país quiere hablar. El Hablando en la Cadena. De lunes a viernes con el periodista Roberto Monclus y Mildred Charlotte los fines de semana. El primer interactivo desde aquí hasta la frontera. De 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. Líder Nacional Noticias. Un niño es la tierra de tu jardín. Un niño es la flor que debe llegar a ser fruto. Son los ojos que merecen ver el futuro. Un niño es la tierra de tu jardín. Los niños son como la tierra de tu jardín. Lo que sembremos en ellos, cosecharemos como sociedad mañana. Si siembras amor, comprensión y paciencia, nuestro jardín, el de la República Dominicana, se llenará de hermosos frutos. Es la tierra de tu jardín. No al abuso infantil.